Pandemia revela atraso digital educativo en América Latina. El COVID-19 obligó a América Latina y al Caribe a cerrar centenares de miles de centros educativos y desarticular un viejo esquema de enseñanza presencial para acudir de emergencia a la comunicación vía internet y televisiva y evitar contagios masivos. Sin embargo, el recorrido desanchó las brechas entre el aparato de educación público y privada. Urbano y rural, diurno y nocturno, y con o sin acceso a tecnología. La investigación abarcó Brasil, Argentina, Costa Rica, Ecuador y México, y el reporte sobre las cinco naciones insistió en el cuestionamiento de un sistema educativo que se ha volcado hacia lo virtual, dejando de lado a millones de personas, estudiantes y profesores que no cuentan con las condiciones para mantenerse activos y partícipes en estas plataformas. El estudio alertó que lo que puede verificarse y que está metido hasta el fondo de la actual tragedia pandémica es que quienes más lo padecen son los pobres, los trabajadores que viven al día, quienes no cuentan con ninguna protección laboral o de salud. También padecen aquellos estudiantes que no tienen acceso a una computadora o que sus teléfonos móviles no cuentan con el crédito suficiente para pasar las horas de clases que se les impone. Con información del Universal, Jesús Rito y Rubí Pinto, para TV Hispana.